Hola, bienvenidos a nuestro canal de salud y vida. Hoy te vamos a hablar de ¿Qué pasa si tomo Loratadina y Montelucast? Antes de empezar nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. La combinación de Loratadina y Montelucast es eficaz para la rinitis alérgica. El tratamiento mejora la rinitis y los síntomas oculares relacionados sin aumentar los efectos secundarios. El tratamiento combinado de Montelucast y Loratadina fue más eficaz y mejor tolerado que el placebo o cualquier monoterapia para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica. Recuerda consultar a tu farmacéutico para más información. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucho más información.